buenas tardes vecinos de linares vecinas de linares de sus alrededores también desde donde estén conectados ya estamos en vivo y en directo en esta oportunidad me tocó solito batallar en el programa carlito tuvo algunos problemas técnicos no le van a permitir conectarse quizás se conecte en un rato más ojalá si pueda para que nos acompañe hoy tenemos un programa de de como como de cortito pero pero apretadito con respecto a algunos temas que estaba tan contingente durante la semana con respecto al tema bullado de del tema del test de drogas que se tomó el candidato que va a la reelección actual alcalde de linares también vamos a comentar el tema de iván valdivia que la pasó difícil un comunicador una persona de linares una gran persona que batalló contra el kobe lo vamos a tener en vivo él nos va a comentar su experiencia para que aprendamos y entendamos que esta cosa de verdad es seria y que es mejor que alguien que que la vio cerquita que la pasó mal pero que le ganó así que también vamos a comentar el tema bullado de las declaraciones de el fiscal regional que dijo algo bastante llamativo y que y que la verdad me llama la atención que nadie a nadie le haya hecho ruido más que a las víctimas de de los casos que están impunes en linares pero a nadie más en medios de prensa autoridades no le no le hayan hecho sentido luego nosotros se las vamos a mencionar así que no pues pasamos rápidamente a aclarar el tema no podemos hoy día saludar a carlos porque no está saludarlo ahí que que pronto esté eh conectado que solucione su tema y y podamos conversar de lo que va así que nicolás perdón nico no te haya saludado vamos al primer tema con respecto al test de droga eh llamativo resultó que el alcalde el día miércoles cuando el medio de comunicación de séptima noticia eh consultó a los candidatos si estaban dispuestos a hacerse este test ya que uno de ellos había llamado abiertamente a realizarse un test con el con el objetivo de que cada candidato a usted vecino a usted vecina le transparente que no tiene problemas a este tipo de adicción eh que puede resultar bastante perjudicial cuando alguien con un eh digamos siendo funcionario público sobre todo siendo una alta autoridad eh pueda estar atrapado de este tipo de de enfermedad digámoslo así eh y pueden ser cuestionadas sus decisiones entonces el alcalde el día miércoles a este mismo reportaje responde y está ahí textual de que él no se va a referir el tema bajándole el perfil a quien a a hacerse este test como como que le da lo mismo curiosamente al otro día en la mañana cuando el propio eh periodista que maneja este medio que es séptima noticia en su programa de Radio Buena Nueva lo entrevista en el programa que tienen todos los días jueves la municipalidad donde el alcalde se refiere y se comunica con con usted vecino con la comunidad ante la pregunta de lo mismo él dice que que efectivamente está dispuesto y que va a conversar con el director del hospital para que le colabore en este test pero resulta que él sale de la radio y se va inmediatamente al hospital y se realiza el test él ingresa a las nueve veinte de la mañana según el el documento que el el documento que el mismo sube el mismo alcalde a las nueve veinte y tanto eh a él le toman la muestra un minuto después eh la muestra es recepcionada y alrededor de treinta cuarenta minutos después hay un resultado súper rápido súper flash y ya antes de las once de la mañana el documento estaba eh hecho circular a través de redes sociales como para demostrar que él no tenía problema en efectuarse un test y lo hace público para muchos maravilloso fantástico que bien le tapó la boca a los candidatos le tapó a la gente mal hablada pero sabe que vecino una vez más y aquí yo voy a ser súper claro una vez más a usted lo tratan de tonto una vez más a usted lo creen ignorante y una vez más muchos se comieron el cuento por una cosa muy simple yo no estoy diciendo que él tenga que ver o que tenga problemas con las drogas no soy quien para decirlo pero si vamos a hacer algo si alguien va va a prestarse para poder decir no yo me estoy dispuesto yo tapo la boca hagámoslo uno serio hagamos las cosas como deben ser porque yo le voy a decir a usted vecino que ese test busca horas no horas el el mismo examen que se hicieron hace un par de años atrás supuestamente por una instrucción que vino desde senda que se le solicitó a los directivos de la municipalidad y a los cargos a los cargos más altos del municipio incluyó el alcalde que le avisaron diez días antes el día y la la flecha y el lugar donde tienen que ir hacerse ellos eligieron la clínica y se lo fueron a hacer un día viernes un examen de sangre y un examen de sangre que el máximo de días que podía rastrear eran cuatro días y hoy el test de droga el narcotex que se hizo el alcalde busca máximo cuarenta y ocho horas o sea basta con que el supuesto a persona que haga uso frecuente de algún tipo de drogas esté un par de días tranquilito sin hacer uso de este tipo de de estupefacientes y el test le va a salir negativo entonces a eso es lo que yo me refiero si se van a hacer un test háganse el de pelo y con eso podremos decir mire los mal pensados tendrán que pedir disculpas los mal pensados podrían tener que dar explicaciones a la justicia los que explícitamente han dicho que alguien o sea adicto o dependa de esta droga entonces a mí la verdad me molesta que tan abiertamente a uno lo crean que viene la chacra así de simple entonces si vamos a hacer algo hagámoslo bien en la misma situación que pasó con las luces led años atrás donde a usted vecina a mi vecino nos decían que mientras no se cambiara a la tecnología led íbamos a seguir teniendo luces encendidas de día y apagadas de noche se acuerdan de eso que no que la tecnología estaba obsoleta que hay que reemplazar se cambió luces led y seguíamos con el mismo problema que tuvieron que hacer lo que ya habíamos dicho reiteradas veces la mantención a los tableros que controlaban el encendido y el apagado efectivamente lo hicieron después de haber cambiado todas las luces led y seguían con el mismo problema entendieron e hicieron el reemplazo y la mantención a estos tableros y ahí desde ahí se han operado bastante bien y quiero conocerlo pero por ejemplo yo hoy día en la mañana le comunicaba al director de tránsito que las luminarias led que le instalaron autónomas porque son con panel solares a los paraderos nuevos muy hermosos muy bonitos y que la verdad uno agradece y felicita no están encendiéndose las luces de noche yo noche vi la del paradero que está aquí con el de artillería con presidente de chile en mi sector cuando se apagó la luz en el sector de la pablo de eruda hubo un corte de luz por el temporal y resulta que el paradero estaba tan desaparecido como el resto de las luminarias y se supone que es autónoma y un paradero nuevo y así he visto otros paraderos que están en las mismas también mencioné que las luces que se han inaugurado muy recientemente y quedaron muy bonitas en calle Independencia entre San Martín y Freire están encendidas 24 horas esas que pusieron en la vereda que costaron cerca de 50 o 60 millones de pesos y las que están entre Freire y O'Higgins están apagadas de día y de noche solamente enciende las que están en el piso y son luminarias nuevas pero no prenden ¿y por qué? porque hay problemas en el tablero porque la fotocelta está mala que es la que tiene el control o no sé si estarán con reloj control con timer lo ignoro pero son nuevas y también se ha hecho cargo y no están de hace poquitos días no es culpa temporal llevan meses así como está Circunvalación Norte que hay tramos completos hay dos tramos que están malos claro repararon ahí del cruce Hierbas Buenas para poder hacer vistoso el manso letrero que ni siquiera han hecho pública la inversión que hicieron ahí ¿cuánto fue lo que costó? qué extraño que no hagan que no hagan pública la inversión ¿por qué será? entonces para cerrar el tema de drogas lo quería toqué el tema de las luminarias para que usted entendiera cuándo es que nos meten el dedo en la boca y cuándo no a mí lo que me molesta es que nos crean tontos y mi objetivo en este programa es abrirle los ojos a usted no tirar cizaña que todo lo encuentro malo el que las cosas se hagan bien es una obligación no tenemos por qué estarlas aplaudiendo nuestra misión como vecinos todos tenemos la misión estar observando lo que se hace mal para que no pase para que no saca vista gorda porque lamentablemente quienes debieran cumplir ese rol hoy día no lo cumplen que son los medios de comunicación no todos hay excepciones pocas pero lamentablemente la mayoría hace vista gorda de estas situaciones así que yo creo que nos da para más el tema de del test de droga y ahí se lo dejo a usted para que lo analice para que le dé una vuelta para que no vea el que tocamos este tema como cizaña como mala onda sino que que lo analice con buenos ojos yo insisto ojalá alguno de los candidatos se ponga las pilas y se haga un test de pelo y ese es el que debe mostrar y si uno de los candidatos lo hace uno solo me encantaría que lo hiciera quizás estaría ya desafiando a los otros tres que están quedando en Correa porque lamentablemente Francisco Pinochet ya se nos quedó en el camino solamente hay cuatro candidatos compitiendo por el señor alcaldicio es una lástima a mí me parecía una muy buena carta Francisco Pinochet una muy buena opción para presentársela a usted vecino para que hubiera variedad para que usted pudiera elegir entre las distintas ideas la distinta ideología que lamentablemente hoy día las propuestas se basan en ideología más que en su necesidad porque la ideología no necesariamente va por las necesidades reales de los candidatos o sea de los vecinos pero yo voy a mantenerme neutro al menos en el programa en mi facebook personal soy libre de apoyar a quien quiera pero en este programa no puedo estar presentando preferencias por algún candidato ya pues vecino ese era el primer punto que quería conversar haya usted que que analiza de esta información tómelo usted como quiera yo solamente cumplo con aclarar y por poner los hechos y las realidades sobre la mesa un narcotest no es un no es un un test serio para mostrárselo a usted como una persona que está libre de las garras de del narcotráfico o del consumo de drogas que no debiese existir en ningún funcionario público en realidad no debiese existir en nadie en nadie y si alguien cree que yo para abrir el tarro aquí debiera hacer lo mismo no tengo ningún problema digamos usted el día y la hora en que quiere que vaya al hospital y que ojalá el hospital tenga la misma deferencia la misma deferencia la misma facilidad que tuvo con el alcalde la tenga con este simple ciudadano para que me tomen el narcotex y yo no tendría hacerlo pero dígame usted por el día coordinen usted cualquier ciudadano coordine ¿sabe qué? Marcelo lo están esperando en el hospital mañana a tal hora vaya y hágase el examen sin aviso sin preparación ojalá los lunes esos son los que valen listo vamos al segundo tema que es con respecto a la sentencia o sea no a la sentencia a la propuesta de sentencia que tiene la fiscalía en el caso del digamos lo lo que nosotros creemos el homicidio de Cristóbal Lobos no sé si usted vecino recuerda a Cristóbal Lobos un joven de 17 18 años ex alumno hasta ese día hasta el día de su desaparición del Liceo Diego Portales un muchacho lleno de vida un muchacho sano un muchacho que no le generaba problemas a nadie muy muy opuesto con respecto a su primo el principal sospechoso de la desaparición y después posterior hallazgo de su cuerpo en el río Chihueno quien desde un principio se le se le acusaba de saber primero que había pasado con él donde nunca colaboró y saben qué es lo curioso este muchacho fue sometido después de mucha presión social el primo de Cristóbal Lobos fue sometido a proceso primero una de las primeras medidas cautelares que le impusieron fue arresto domiciliario nocturno como el ejemplo como el futuro de Chile como niño santo no cumplió con el arresto domiciliario y en más agredió físicamente con lesiones graves con un fierro a un vecino de su sector en horario en que él debía estar en arresto domiciliario fue puesto a disposición del tribunal de la fiscalía notificado al menos y a él le pusieron le establecieron la medida cautelar se le aumentaron arresto domiciliario total de esto pasaron ya cerca de 18 meses de investigación 18 hace poquitos días yo mismo hizo público un video donde ni siquiera este este proyecto de joven de bien para nuestra sociedad libre paseándose por la calle conversando sin estar cumpliendo la medida cautelar que era arresto domiciliario total y sabe que vecino es doloroso decirle lo que le voy a decir pero alguien que le interpusieron una medida cautelar primero de arresto domiciliario nocturno luego se la suben a arresto domiciliario total que agredió con lesiones graves a un tercero que es el principal sospechoso de la muerte de cristóbal lobos que hoy se le está acusando por cuasi delito solamente eso es lo que ha determinado la fiscalía le va a pedir como pena máxima 120 días de trabajo comunitario lo voy a repetir la fiscalía está solicitando 120 días de trabajo comunitario dígame usted vecino vecina qué trabajo comunitario puede tener un muchacho que ha presentado cero 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 dolor cero cargo de conciencia se ha raído de la familia iba riéndose cuando lo llevaba a la PDI a mostrar dónde podría o dónde fue la última vez que estuvo con Cristóbal donde dio una y otra y otra y otra versión distinta de los hechos donde prácticamente tuvieron que sacarle la tiraduzón una vez que las evidencias lo iban contradiciendo o sea jamás colaboró con la con la investigación se raía en la cara de la familia le importó un comino lo que había pasado con Cristóbal y va a tener que tener trabajo comunitario si esta es la misma estupidez y la misma burla que le interpusieron en el caso Penta a los dueños de Penta que tenían que hacer o los perdón los dueños de la farmacia ahumada que se coludieron para estafar a la ciudadanía y les dieron clases de ética tenían que tomar clases de ética tenían que dar charlas de ética qué trabajo comunitario puede hacer un joven que le importó un comino lo que pasó con Cristóbal Lobo no le importó nada y lo van a mandar a hacer 120 días de trabajo comunitario eso valía para la fiscalía la muerte la desaparición y posterior muerte de Cristóbal Lobo díganme ustedes qué puede sentir la familia su hermana Viviana su hermano su abuela de lo que pasó con sus hermanos con su nieto una familia humilde porque si estoy de una familia importante las cosas hubieran sido distintas pero no pues una familia común y corriente si aquí la justicia opera según la importancia que tenga un ciudadano y le voy a poner un ejemplo y discúlpeme usted a mí que yo me ponga como ejemplo pero yo le voy a decir algo yo hace un tiempo atrás interpuse una demanda por amenazas de un tipo por redes sociales que ofreció mi dirección para venir a reventarme la casa resulta que la fiscalía me respondió a través de un documento que no procedía a la investigación porque primero mi situación no era de interés público o sea disculpe el tema yo soy un pobre hueón para la fiscalía no era de interés público y segundo porque las amenazas no me las había hecho un funcionario público ¿qué pasó con las amenazas que le interpusieron que le dieron y que son públicas hoy día a César Ormazábal por un funcionario público de la municipalidad la carta ¿para qué la vamos a leer? ¿para qué la vamos a repetir? pero las amenazas fueron de grueso calibre tanto así que tuvieron que afirmarlo el administrador municipal John Sancho tuvo que contener a Parra para que no agrediera físicamente a César Ormazábal él es un funcionario público ¿por qué la fiscalía no actuó de oficio en ese caso si César Ormazábal hizo pública la carta que le envió el consejo? ¿por qué no existe una denuncia formal contra Parra que es funcionario público y amenazó y hay dos testigos funcionarios públicos también que vieron y tampoco denunciaron cuando la ley dice que debiera denunciar entonces ¿por qué la ley actúa de acuerdo a los recursos que tenga una víctima a la importancia que pueda tener porque cuando al diputado Rentería le fueron a tirar una piedra a su casa o a la mamá en realidad a la casa de la mamá resulta que la fiscalía actuó inmediatamente y estuvo citando a todos los que en redes sociales habían hablado un par de días antes porque el diputado había votado en contra desde el primer retiro del 10% y se citó gente a declarar hubo una investigación pero ahí era el diputado no era un pobre hueón como Yugo ¿qué pasa acá en este caso? ¿por qué no actúa por oficio? ¿por qué César Ormazava no puso una denuncia ante un hecho tan grave como las amenazas que le dieron? ¿por qué solo manda una carta? ¿por qué no le importó lo mismo? ¿o por qué hay otro interés detrás? a mí me causa suspicacia ¿por qué no se llegó más adelante con esa situación? porque debiera el comunicador haber hecho un acto de ejemplo de que esto no puede pasar después saca una nota en su medio diciendo que se debe que no se puede permitir desde la vuelta a la democracia que se le coarte a los medios de comunicación el derecho a establecer opiniones a poner en evidencia los antecedentes de situaciones irregulares porque vamos a recordarle a usted que la reacción de Parra es producto de que César en su medio de comunicación séptima página noticias sacó un reportaje de las irregularidades y de y de lo anómalo que es la situación y las tantas denuncias que tenía el señor Parra en la Contraloría y estaba listo para ser nombrado director de control hasta el momento creo que estamos pasando libre los vecinos de que no van a dejar al señor Parra en el cargo me imagino que es por por lo que pasó con César principalmente pero es extraño hoy día no está y al que van a dejar que es un abogado de Talca habría que investigar cuáles son los vínculos que tiene con el senador Castro ahí se la estoy dejando le estoy adelantando una papita que vamos a levantar después pero con mayores antecedentes algo pasa ahí algo está sucediendo ¿qué pasa con esta fiscalía que sigue actuando como ya bajó la presión social de la justicia que estábamos pidiendo para Linares hoy día empieza nuevamente a hacer de la suya porque ya con Osandón ha hecho total uso y abuso del poder que tiene porque escuchamos al fiscal regional el señor Contardo el día miércoles en la mañana a ver fue miércoles o jueves perdón viernes en la mañana decir públicamente en Radio Buena Nueva en la mañana que daba lo mismo lo que el tribunal solicite que era una tontera prácticamente que el tribunal estuviera pidiendo nueva diligencia que era una pérdida de tiempo que la familia estuviera solicitando nueva diligencia porque ningún antecedente que apareciera y podríamos repetir no sé si Nico tuviera la cuña la frase déjame déjame buscarla porque tengo cerrado el teléfono porque quedaba lo mismo lo que me quedo pegado pero quedaba lo mismo en realidad lo que pidieran porque la fiscalía ya tenía claro lo que había pasado y ellos no iban a cambiar de opinión no sé si es lo mismo que pusiste el texto Nicolás porque se me quedó pegado el teléfono pero pero que en el fondo las diligencias lo que lo que la nueva evidencia que se presentara no iba a cambiar la opinión porque solo valía lo que ellos habían hecho lo que dijo Rabanal vale hongo lo que ha dicho peritos que estuvieron en la en la en la en las autopsias de Catita valía lo mismo solamente vale lo que ellos creen y nada más por lo tanto a ver aquí estoy leyendo la la nota dice las diligencias que decretó el tribunal en nada van a modificar la opinión del ministerio público en esta causa se la voy a repetir las diligencias que decretó el tribunal o sea lo que ordenó el tribunal que se investigue escúcheme bien el vecino lo que está diciendo el tribunal le dice investigue esta situación le dio lugar a lo que las víctimas la familia de la víctima la familia de Camilo y sus abogados le pidieron al tribunal investigar o a la fiscalía investigar ciertas situaciones y dice en nada van a modificar la opinión del ministerio público en esta causa por eso a mí me parecía absolutamente intrascendente las instrucciones del juez o sea me importaban callampa las instrucciones del juez eso está diciendo el fiscal contardo el fiscal regional y discúlpeme el término pero para que usted lo entienda en chileno me importaban callampa las instrucciones del juez de disponer esta diligencia o sea le está diciendo al juez no me mande a hacer nada más o lo que me mande a hacer a mí como fiscal como ministerio público que tengo que investigar me importa nada le hacía así tome ¿por qué? porque ellos son dueños de la verdad ellos tienen el sartén por el mango ellos son los que hoy día deciden qué va a pasar con una investigación lo está diciendo el fiscal regional no yo vecino vecina es el fiscal regional entonces ¿qué esperamos de la señora Carola de Agostini? ¿qué esperamos de la señora Carola de Agostini? si el fiscal regional de ahí para abajo parte el cáncer en la administración de justicia son una vergüenza y yo al menos no tengo problemas en decirlo son una vergüenza ¿qué pasa con los demás medios de comunicación que no leen y no traducen esto? ¿por qué nadie hace eco de estas palabras que no son mías? se las vuelvo a repetir vecinos por eso a mí me parecía absolutamente intrascendente la instrucción del juez del juez no de un pati velado no de las víctimas no de los abogados de las víctimas del juez de disponer estas diligencias no hay ningún antecedente en la investigación que dé cuenta de la participación de terceros ninguno Rabanal es un perito reconocido a nivel mundial Rabanal informó que la que la autopsia es que le hicieron a Catita Vázquez que los informes que se redactaron en base a su autopsia no correspondían a la realidad que se dijo que se había medido la marca de la huella de Catita en el cuello cuando ni siquiera tenían el vínculo que era la correa con la que ellas en teoría o técnicamente según la fiscolía ellas se habían horcado ni siquiera la tenían segundo las muestras de sangre del cuello de digamos de la irrigación sanguínea demuestran que correspondían a a por muerte o sea ella ya estaba muerta cuando la colgaron que la que el que la que el digamos la perito forense que había hecho el informe forense dijo técnicamente yo revisé tal y tal tejido y resulta que cuando Rabanal revisó ese tejido ni siquiera había sido tocado y también lo establece porque no se ha hecho público y no se le ha entregado el video de la autopsia a la familia de gatita porque la fiscalía está citando a declarar a los que por redes sociales directamente dijeron que Cristiano Sandón era un asesino a eso lo está citando a declarar porque está protegiendo a Osandón Osandón que se dio por loco y después que lo visita la PDI cagao y mirando al cielo en su casa dos días después estaba en una notaría en San Carlos situación que ha sido acreditada porque hay declaraciones del notario que lo atendió de los funcionarios de la notaría que atendieron donde no encontraron nada raro en él pero dos días antes estaba cagao en su casa mirando para el cielo y dos días después estaba haciendo movimientos notariales y entregando poderes allá en San Carlos y eso para la fiscalía no es notorio la familia de Cristiano Sandón me refiero a su ex señora interpusieron una acción de presunta desgracia porque no sabía nada de él y resulta que la fiscal le responde a la familia que Cristiano Sandón no quería ser ubicado y había que respetar su decisión o sea ahí estaba totalmente cuerdo para que la fiscalía diga él no quiere ser ubicada por lo tanto usted no puede saber dónde él está no sé si entiende lo que le estoy diciendo pero para la investigación de la muerte de Catita él está loco por lo tanto él no puede ser a él no se le puede tomar declaración pero si se la tomaron y es válida para decirle ¿sabe qué? señor Sandón su familia lo está ubicando y quiere saber de usted no yo no quiero saber nada de ello así que déjeme tranquilito aquí nomás ah bueno señor Sandón entonces su palabra vale porque usted es una persona cuerda y libre de elección pero para ser investigado no está loquito cáquese nomás use pañales para que pase viola ¿hasta cuándo? y ahora resulta que esta protección la lidera el fiscal contardo fiscal regional que públicamente ha hecho estas declaraciones que para qué se las voy a seguir leyendo juque usted escuche la reacción de la familia de Camilo que es el representante en este caso quien ha dado la batalla y la cara con respecto a su caso escúchela a la entrevista que se le hizo el fiscal regional encuentro espantosa el nivel de respuesta de un fiscal regional creo que relacionado netamente en el tema catabásque obviamente no tienen nada porque nunca investigaron nada siempre lo dije o sea nosotros acá nunca buscamos o forzamos algo lo único que pedimos nosotros fue objetividad y transparencia y acá no se tiene nada imputado hasta el día de hoy y se tiene una causa de muerte única y exclusivamente porque se llegaron a buscar lo que les convenía buscar que fuera acto nefacto inteligente desde el día 1 relacionado al toma de procedimientos respecto a la muerte de mi hermana es para todos escuchar fiscal regional el día de hoy pasado casi 3 años de la muerte de mi hermana referirse tan libremente al tema catabásque que somos nosotros los que no estamos como porfiados no queríamos entender es difícil entender la muerte de un ser querido cuando todo se hizo mal es difícil entender la muerte de un ser querido cuando te traen tres expertos de Santiago refiriéndose al tema tanatólogo y traen mal aspecto psicólogo psiquiátrico de aquella mujer que ya está muerta y que esas personas no conocieron es difícil entender cuando ya ha pasado tres años quieres ser parte de la pericia psicológica psiquiátrica que la pareja te opone rotundamente como ministerio público claro que es difícil entender cuando tienes un nivel de respuesta a esa embragadura que es triste para la familia no solamente para la familia de Catabasque sino para todas estas familias porque cuando tienes un nivel de respuesta a ese nivel es cuando tú te preguntas que las cosas están mal realmente es espantoso el nivel del fiscal regional no solamente ahora sino las múltiples veces que lo han entrevistado me encantaría haber escuchado el fiscal regional más con autocrítica respecto a lo que acá se ha dado más que solamente justificar lo que el trabajo de quienes dirigen escuchamos a Camilo una lástima una triste lástima y la verdad que podríamos resumir cortito qué pasa con la muerte de Diego Vázquez dos años se van a cumplir y aún no hay ningún resultado hay carabineros involucrados menos mal que se fue una de las oficiales que tapaba este cuento qué pasa con la muerte de Ignacio Canales ningún avance ninguno ahí no hay autocrítica ahí no hay investigación solamente eso les puedo decir listo cerramos este tema ya tenemos conectado a un sobreviviente a un luchador a un guerrero a un amigo un profesional a alguien que la verdad no estuvo preocupado y la verdad que es un orgullo y me emociona ya estarlo mirando ahí en pantalla la veo peluda la veo cerquita Iván Valdivia bienvenido gusto de tenerte con nosotros de poder entrevistarte y que puedas contar a ver si la gente aterriza un poquito y entiende que esto no es un juguete o sea esto no es un juego que esto no es un una ¿cómo se llaman esto? una un cuento de desalfate que aquí está todo inventado que nos quieren meter chip en la sangre para rastrearnos para dar nuestra información de que el COVID es un invento Iván un abrazo ¿cómo estás Iván? ¿cómo estás Marcelo? muy buenas noches gracias por la gracias por la invitación Iván cuéntanos un poquito cómo partió lo tuyo tus síntomas y cómo llegaste a estar ahí en la UCI mira a la UCI afortunadamente no llegué estuve solamente en en lo que fue la UCI y sala común fíjate que todo esto partió el día 11 de enero cuando en la noche comienzo a sentir mucho dolor muscular un dolor muscular muy intenso congestión nasal que uno se sonaba y no no lograba despejar y dolor de cabeza muy fuerte eran parte de los síntomas que yo sentía la noche ese día lunes 11 me acerco al SAR me trasladan al frente al SAR en donde la doctora que me atiende me dice que tengo una rinofaringitis y que estoy con síntomas sospechosos de COVID por lo que me proceden a realizar el examen PCR a posterior me dicen que me tengo que guiar en mi casa situación que cumplí yo dejé de trabajar dejé de ir a Longaví que era lo que yo hacía principalmente en las mañanas al día siguiente a la espera de lo que era el resultado de las 4 de la tarde más o menos el día martes 12 y me llaman y me notifican que era positivo de coronavirus la verdad que cuando ves el resultado del examen y cuando te llaman y te notifican que efectivamente era positivo la verdad que te viene como el mundo abajo fue una situación la verdad para mí muy compleja a posterior seguí con dolor muscular el día martes el día miércoles el día jueves y ya el día jueves se fueron aumentando por eso yo siempre dije que día a día fue una experiencia distinta el día jueves se me sumó mucha fiebre por sobre los 39 grados no lograba mi señora bajarme la temperatura lo más que bajaba era 38 nunca llegué a los 36 que es la temperatura normal del ser humano por siempre estaba por sobre los 39 así estuve el día jueves día viernes día sábado y ya el día domingo agravé empecé el domingo en la tarde con mucha congestión me costaba mucho respirar a todo esto el día sábado la noche igual me sentí muy mal llamamos a Samu Samu nunca llegó nunca nos devolvieron el llamado hicimos las consultas por ahí por allá y nos dijeron que lamentablemente el hospital estaba colapsado y que los pacientes COVID tenían un trato distinto dentro de lo que era el hospital algo que corroboré día posterior ya el día lunes me vinieron a ver del consultorio y la doctora que me viene a ver me dice que estoy con una neumonia aguda que obviamente gatilla ya que yo el día martes ya no estaba bien estaba ya más complicado y que derivó al traslado hasta el servicio de urgencia en el hospital mes en chequeo completo de examen de sangre de orina y incluido un escáner en donde me confirman que la bronquia estaba muy complejo muy complicado y que yo tenía que ser hospitalizado para ya comenzar con un proceso de oxígeno más fuerte para poder tratar de recuperarme y así estuve hospitalizado el día miércoles 20 y la situación más compleja que me tocó vivir Marcelo fue ya el día viernes 22 cuando a mí a la 1 de la tarde me notifican que estoy muy complicado que mis vías respiratorias están muy obstruidas lo mismo mis bronquios y que lamentablemente tenía que ser en cierto modo tras la UCI para entubación ventilación mecánica algo que simplemente a mí me mató no quería no quería de hecho la doctora tratante llamó a mi señora le dijo que necesitaba que tuviera una videollamada conmigo para convencerme de pasar por ese proceso ella al rato fue por una videollamada me logra convencer pero una situación Marcelo la verdad muy compleja muy compleja la noche la noche de ese viernes yo hay un aprovecho de mandar un saludo ahí a a Juan Aravena quien en cierto modo me convence de que todavía estoy a salvarme de la entubación el proceso era estar varias horas ojalá un día completo boca abajo con una cánula acá que me entregaba mayor cantidad de oxígeno y la idea era estar boca abajo la mayor cantidad de horas posible para poder alivianar los pulmones y que obviamente todo todo el líquido o toda la secreción que se va apuntando uno en cierto modo la puede ir botando de a poco es así como logran ponerme boca abajo esa noche de viernes para sábado dormí doce horas con un medicamento muy fuerte que logró en cierto modo su objetivo bajé la saturación el bloqueo que tenía y en cierto modo ya ahí comenzó de a poco pero comenzó la recuperación ya desde 23 en adelante empezaste a subir de donde habías bajado comencé y ahí ya definitiva una consulta cuando tú fuiste notificado como positivo ¿eso fue qué día? el día doce de enero el consultorio nunca se comunicó contigo mira aquí yo tengo una salvedad el consultorio se comunicó conmigo el día doce para notificarme del resultado del examen para consultarme mi contacto estrecho personas con las que yo haya tenido algún tipo de contacto físico durante los días previos a los síntomas y a posterior obviamente también de los síntomas se comunicaron conmigo exacto se contactaron conmigo el día miércoles se contactaron conmigo el día jueves el día viernes no me llamaron el día sábado y domingo se contactó un quinesiólogo pero ahí estuvo el problema Marcelo y yo no es una no es una crítica no es un cuestionamiento pero sí conversando con la doctora tratante en el hospital me decía que hubiese sido un factor importante si en vez de las llamadas telefónicas hubiese se hubiese acercado algún médico porque si tú sacas la cuenta me vienen a ver al lunes siguiente o sea prácticamente una semana después de que yo comencé a sentir los síntomas y en una vez tal vez mira Marcelo tal vez hubiese sido mucho menor el daño o mucho menor los síntomas a lo mejor la neumonia habría estado igual pero la sobreexposición hubiésemos evitado llegar a ese proceso de casi entubar si a mí me hubiesen atendido dentro de esa semana como corresponde es más es más Marcelo a la familia le tomaron el examen PCR a mi señora y a mis hijas el día jueves se supone que los resultados estaban el día viernes hasta el día de hoy Marcelo hasta el día de hoy oficialmente nadie las ha llamado para el positivo o negativo nosotros lo contactamos y lo consiguió no la llamaron porque era negativo cuando son positivos o el contacto rápido y yo entiendo porque también sí pero lo que yo quería aclararte una cosa la falta de de seguimiento que tú tuviste en tu caso y que está sucediendo en Linares es porque el día 31 de diciembre se terminó el convenio del del servicio de salud con el municipio por lo tanto los equipos COVID donde había un doctor un ginesiólogo y un paramédico dejaron dejaron de prestarle servicio a la municipalidad a través del departamento de salud por lo tanto hoy no hay equipo COVID que se le llamaba que era el que hace el seguimiento a los casos como el tuyo al que tú viviste por lo tanto son funcionarios del departamento de salud que están están tratando de con todo este aumento de que hubo de contagios pero curiosamente el municipio cuando más se necesitaba ahora no le renovó el contrato ahora yo entiendo que el el servicio de salud tampoco ha colaborado en esto que debió haberle dicho aquí está la plata de nuevo pero la municipalidad podría haber hecho un esfuerzo y haber mantenido este equipo COVID sobre todo porque aumentaron los contagios bajamos de fase 3 a fase 2 el número de contagios aumentó significativamente pero el departamento de salud hasta la fecha no cuenta ya pasó todo el mes de enero y no cuenta con ese equipo COVID que le hacía seguimiento al caso como el tuyo y seguramente si hubiese estado ese equipo la reacción hubiese sido antes porque ellos ya tenían toda la pericia estuvieron 6 meses trabajando en esto tenían la experiencia pero perdieron continuidad y ahí hay un mea culpa que el departamento de salud y el municipio debe hacer porque la gravedad que tú tuviste en lo tuyo gracias a Dios la pudiste superar gracias a Dios pero podría haber sido peor podría haber pasado mayores exacto y el tema el tema Marcelo es que a mí cuando me vienen a ver el día lunes me entregan antibióticos que afortunadamente me vinieron a ver y me los traen prácticamente al tiro con inhaladores pero los antibióticos por lo que a mí me dieron a entender las cápsulas de antibióticos que me dieron tienen su reacción 72 horas después de la primera dosis como la mayoría de los medicamentos exacto y resulta que yo cuando fui traslado ya prácticamente de urgencia al hospital llevaba recién 24 horas con el inicio del tratamiento de antibióticos o sea ni siquiera los antibióticos habían comenzado su proceso entonces por eso hablo de el efecto tardío de hecho yo siendo sospechoso porque me tocó pasar solo por sospecha tuve seguimiento diario me llamaban del consultorio si estaba con algún síntoma si estaba teniendo contrato estrecho hasta que yo me tomé el examen el día miércoles en la noche y me llamaron jueves viernes y sábado a mediodía me comunicaron que mi examen estaba negativo para que estuviera tranquilo pero los tres días siendo sospechos sospechosos solamente tuve seguimiento la mamá de mis hijos desgraciadamente dio positivo mi hija dio positivo yo también viví de cerca el COVID como tú en carne propia lo viviste y también tuve un seguimiento diario de parte del Cefán en este caso el Valentín Atelier en el caso anterior el que me tocó a mí fue del San Juan de Dios pero hubo una apreciación constante y ¿sabes por qué? porque se contaba con este equipo COVID y a ellos los llamaban a diario les fueron a tomar el examen a todos en la casa porque habían adultos mayores le recomendaron la residencia hubo una reacción que a mí me pareció ejemplarizadora tranquilizadora para la comunidad pero desgraciadamente el 31 de diciembre se perdió esa continuidad y el resultado de eso es lo que a ti te pasó Iván por eso agradezco tu 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 valentía tu tu generosidad al querer compartir tu caso tu mala experiencia pero con un con un final positivo lo puedes contar podemos generar conciencia podemos decirle a los vecinos que el COVID no es un cuento mitológico no es un cuento de salfate no es que ya el daño dos mil quince se sabía de esto no es un virus que hay que combatir que gracias a Dios estará empezando a llegar las vacunas el día miércoles se comienza un proceso masivo de vacunación vecino vecina vacúnese vacúnese intentemos obtener esta inmunidad rebaño a través de estas vacunas van a ser más de tres millones de dosis que se empiezan a poner este día miércoles hagamos un llamado a quienes cumplan los requisitos de quienes van a poder acceder primeramente con esta vacunación masiva acercarse a colocársela a darse el tiempo así como va la farmacia así como va a hacer fila a la tienda así como va a hacer fila a retirar productos que compró por internet que encargó a Santiago ahí a Chile Express ahí a las a las empresas de encomiendas no vaya a reclamar porque va a tener que hacer fila para ir a vacunarse porque va a hacer las filas para el comercio y no reclama nada entonces seguramente van a salir los criticones que por qué no se hubo más gente que por qué nos tienen aquí haciendo fila exponiéndonos cuando usted va a hacer una fila en un sistema para un sistema público usted reclama pero cuando va a hacer la fila para ir a las tiendas a pasearse dentro de la tienda para ver qué compra ni siquiera lleva claro que va a comprar para ver qué compra ahí le importa un comino pero si tiene que ir a FONASO reclama por la fila si tiene que ir al registro civil reclama por la fila si tiene que ir a Banco Estado reclama por la fila pero para ir a la tienda no reclama nada para ir a la farmacia que usted dice ah yo vengo prácticamente ¿y sabe lo que entra a comprar a la farmacia? cotonitos cremas en Marte para la uña eso entra a comprar a la farmacia y ahí nos reclama por la fila no y lo complejo y lo complejo Marcelo esta esta situación de estar vulnerable en el hogar solamente con el llamado telefónico en el cual te dicen te llaman del consultor y te dicen si te sientes mal llama a Samu y Samu está colapsado Samu lamentablemente no cuenta con los recursos porque más cuando a mí me trasladan el día martes 19 al hospital yo estuve casi una hora en la ambulancia afuera en el servicio de urgencia en el ingreso porque había que esperar que en en el área de urgencia en el box preparado para los pacientes COVID se les ocupara un espacio para que yo pudiera ingresar y a mí me tocó y a muchas personas también les ha pasado que cuando llegan al servicio de urgencia como COVID tienen que esperar que se desocupe el espacio para poder ingresar entonces ese es el tema la vulnerabilidad imagínate si a mí Samu no me viene a buscar la opción es que yo vaya por cuenta mía al servicio de urgencia como yo un paciente COVID voy a trasladarme en que no puedo ir en mi vehículo particular porque no lo puedo dejar dos o tres cuadras del hospital e irme caminando como paciente de COVID al servicio de urgencia no puedo llegar y entrar y hacer la fila para admisión como paciente COVID entonces en cierto modo insisto esta es una especie uno que era absolutamente vulnerable al momento de con todos los síntomas que yo sentí con imagínate Marcelo con cinco días de fiebre que no podía dormir ni siquiera sentado dado lo obstruido que estaba o sea fue una situación muy complicada y lo que tú mencionabas también y algo muy importante que a mí me gustaría mencionar hay que vivirlo Marcelo para entenderlo yo viví 19 días donde te comentaba desde el principio cada día fue un proceso distinto cada día fue una dolencia distinta cada día fue una situación distinta y no sólo para mí no sólo para mí para mi entorno familiar para mi señora viera a mi hija mi hija estuvieron los días que yo estuve hospitalizado mi hija no comían mi señora absolutamente colapsada mi familia en toda mi familia en Santiago en Santa Cruz mi amigo mis compañeros trabajos el que uno se enferme Marcelo gatilla y encierra todo el núcleo familiar así que y lo más terrible Marcelo y lo más terrible te lo voy a comentar como vivencia cuando yo llego al servicio perdón a mí me trasladan de urgencia a sala común la madrugada del día miércoles me tocó compartir pieza con una persona que no voy a dar su nombre obviamente por razones obvias pero estaba dos camas más allá estaba muy mal estaba estuvo con fiebre toda la noche muy obstruido muy ahogado a él al mediodía del día siguiente el día miércoles le hicieron todos los exámenes incluyó el PCR para trasladarlo a la UTI para entubarlo y lamentablemente él llegó pero no alcanzó a ser entubado y falleció y como él nosotros vimos el fallecimiento de otras dos personas más entonces insisto Marcelo hay que estar en el tercer piso en medicina general en la UTI en la UCI o no sé cómo explicarle a la gente para que realmente entienda que este virus si bien es cierto no es un virus que funciona solo se tiene que agregar a otra enfermedad para poder subsistir pero por ejemplo una neumonia sin coronavirus es una neumonia que puede ser tratada muy fácilmente pero una neumonia con coronavirus sin duda que fue podría haber sido en el caso mío letal y yo Marcelo como dicen y como ya lo he dicho desde un principio yo me arranqué de la muerte yo agonicé Marcelo la noche del viernes para el sábado donde en esas 12 horas que dormí pasó toda mi vida desde mi nacimiento hasta los últimos días antes de llegar al hospital yo recorrí mi vida completa Marcelo en esas 12 horas y créeme que cuando desperté fue una sensación de descanso fue una sensación de alivio fue una sensación de una vida nueva y por Dios que la voy a aprovechar y reitero el llamado para la gente por favor tomémosle conciencia esto no es una mentira no es un juego no es un invento es un verdadero infierno Marcelo de tu familia hubo todo me imagino salieron negativos afortunadamente todas las personas con las que yo tuve contacto incluida mi señora y mis dos hijas todos negativos afortunadamente que en tu familia que tú tomaron desde antes y obviamente después todas las medidas de precaución desde que tuviste los síntomas desde que ella te estuvo acompañando en tu casa y eso dice otra cosa que cuando se toman las medidas correctas no es necesario estar en un laboratorio de la NASA para no contagiarse depende de nosotros tu familia deja claro ejemplo de que con las medidas de precaución tú puedes convivir con alguien que dio positivo y no contagiarte o sea el uso de mascarilla el lavado frecuente de manos que yo me imagino son las medidas básicas que tomó tu entorno el distanciamiento social dentro del hogar dan dan resultados positivos y yo creo que eso eso es lo que hay que transmitir si tú me hubieras dicho toda mi familia terminó contagiada yo te digo te tiro la oreja entonces ustedes no aprendieron nada pero pero aparte de dar la batalla aparte de poder entregarnos este testimonio positivo en el que en serio yo leía a diario las cadenas de oración que se hacían contigo a diario y me alegraba mucho que la gente fuera empática con tu caso porque tú eres una persona que nunca le ha hecho daño a nadie que en los medios te veíamos siempre proactivo positivo alegrando en Radio Buena Nueva con tu programa de música que el año pasado comenzaste a hacer a través de tu medio de comunicación que es Maule al Día ¿está bien o no? sí, correcto haciendo programa el café de la mañana o sea yo al menos te he seguido como medio de comunicación hemos hablado nos hemos encontrado por ahí en algunas pautas en algunas actividades siempre un caballero siempre muy correcto y de verdad a mí yo sentía lo que te estaba pasando porque creía que no te lo merecías no te lo merecías y tu familia no merecía que tú estuvieras pasando por eso sin embargo tu testimonio nos deja varias lecciones primero que esto no es un juego segundo que tomando las medidas de prevención es posible no afectar a más personas y tú eres un ejemplo que tú y tu familia que haciéndolo y lo lograron solo tú te viste afectado que con los cuidados y con la atención a tiempo es posible salvar vidas que es necesario que el equipo COVID para hacer seguimiento a los positivos es necesario que se retome porque tú si hubiese estado ese equipo COVID quizás no hubiese llegado a la gravedad porque hubieron 48 horas en que te dejaron solo muchas más horas de Marcelo fueron muchas más horas de más que 48 horas prácticamente seis días porque no es lo mismo que te venga si bien es cierto durante todos esos días me llamaron a excepción del día viernes pero no es lo mismo un llamado telefónico porque había una persona que estaba llamando por teléfono y lo que se necesitaba es que fueran a ver tu evolución que te tomaran temperatura Marcelo la respuesta que a mí me daban cuando yo les consultaba que por qué no me venían a ver la niña que me llamaba me decía es que lamentablemente usted no es el único yo le decía sí pero de los casos que salen todos los días no creo que todos estén en las mismas condiciones de hecho por ejemplo es que la respuesta es bastante ilógica porque no es el único perdón eran 25 casos positivos ¿cachai? tú por ejemplo no tienen abasto a 25 o 30 personas a ti te dio el virus pero no te dio la misma forma que me dio a mí no, no, no a mí no me dio no todos son iguales yo ni negativo pero ah ya pero con un familiar claro a la mamá de mis hijos ella dio positivo y estuvieron iban a la casa iba un doctor con un paramédico a mí en 6 días no me vino a ver nadie por eso pues la diferencia es que no estaba el equipo COVID en tu caso y en el caso cercano mío estaba el equipo COVID y eso marcó una diferencia y ellos y ellos sabían que estaban fieles que estaba complicado que estaba prohibido y la única resolución que a mí me daban era llame a Samu y Samu estaba colapsado es que el Samu atiende la provincia desgraciadamente sí Nico Iván te agradezco tu testimonio tu voluntad de participar con nosotros nos alegramos entonces si quieres tú hablar algo a los vecinos para ir cerrando esta conversación mira simplemente el llamado al autocuidado cuidémonos pensemos nuestra familia esto no es un chiste no es una broma no es un invento tal vez las cifras a lo mejor las manejan pero la enfermedad en sí no es una broma yo simplemente al despedirme Marcelo agradecer la oportunidad es primera vez que hablo con un medio de comunicación muchas gracias por la oportunidad agradecer a cada uno de los vecinos que participaron en cadenas de oración en rezo en diferente iglesia tanto evangélica como católica aquellas personas que pagaron que van a pagar mandra Marcelo yo infinitamente muchas gracias gracias a los medios de comunicación que también día a día fueron compartiendo las publicaciones de Maula al Día claro respecto a la evolución así que muchas 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 gracias creo que voy a estar el resto de mi vida agradeciendo a cada una de las personas gracias al Nico por la oportunidad gracias a ti Marcelo y aprovechar de enviar un abrazo y un beso a mi señora que ahí estuvo al pie del cañón a mis hijas que también estuvieron al pie del cañón a toda mi familia y a todos mis cercanos un aplauso para ti Iván a tu familia por la perra y no dejarte solo nos vemos Iván cuídate mucho gracias Marcelo muchas gracias ahí teníamos a Iván un guerrero un sobreviviente un ejemplo de ciudadano y de persona para ir cerrando vecinos ya estamos en la hora ya estamos listos con los invitados pero voy a hacerle un llamado a los medios de comunicación no puede ser que una persona que ustedes ven a diario en los distintos despachos escúcheme bien despachos en vivo que están haciendo por accidente hoy en día por las inundaciones lo vean llegar conduciendo con baliza teniendo un proceso abierto por falsificación de licencia de conducir escúcheme por falsificación de licencia de conducir y ningún medio se diga ni se refiera al tema es un delito no es una falta conducir sin licencia de conducir es un delito manejar el vehículo además con una baliza es una falta y casi yo diría gravísima los únicos que pueden tener una baliza de emergencia son los vehículos policiales o los conducidos por personal de protección que trasladan a personas importantes dámese funcionario público como diputados senadores ministros oficiales generales y cosas así me refiero específicamente a don Moisés Morales manejador o controlador de la página RecChile que alaba todos los días lo que hace el municipio hasta los peos del alcalde los destaca como hasta de buen olor y ese personaje conduce a diario un Subaru Legacy Verde todos lo ven se han subido videos a las redes sociales yo mismo lo he hecho donde se le ve subir el vehículo después que hace una nota y otro video donde se le ve llegar en ese vehículo y él no tiene licencia de conducir ¿qué pasa con ustedes carabineros que no lo controlan? si ustedes mismos lo tuvieron que llevar detenido y llevarlo al tribunal cuando él se le sometió al proceso con la falsificación de firma ¿qué pasa con ustedes medios de comunicación que lo ven llegar y no hacen nada? no es posible que alguien se esté burlando ¿qué van a esperar? que tenga un accidente porque ya hemos sabido que se pasan los discos pares claro va con baliza que se pasan las luces rojas claro va con baliza y lleva un letrero en el auto que dice prensa y ustedes colegas de él pseudo colegas no dicen nada ¿qué van a esperar? que atropelle a alguien que choque a alguien y ahí todos se van a hacer eco pero todos sabían antes ustedes son cómplices pasivos de las faltas que comete este jovencito y le paga la municipalidad y no le paga poco no vengan a decir que no todavía no han podido ver bajo qué vía le paga pero resulta que cuando no andan el Subaru andan las camionetas de seguridad y se saca selfies ahí y destaca el trabajo de la oficina de seguridad y parece que le están pagando para destacar todo lo lindo y lo bien que lo hace la oficina de seguridad lo puedo decir yo también lo puedo decir él pero yo también lo digo lo bien que lo hace la oficina de seguridad y me alegra cómo están actuando la función que están cumpliendo pero es su deber es su deber es su obligación porque si estuvieran haciendo mal entonces tendríamos que hacer noticias porque no se podrían estar gastando los millones de pesos por hacer mal la pega ahora me parece exagerado que ocupen las camionetas para cerrar Rengo por el lado oriente Rengo por el lado poniente del paso nivel por lo que Barrera con lo que cono pero no ponga dos camionetas si era necesario tener las camionetas en otros lados también es un consejo no es una crítica así que señor Don Moisés Morales no haga burla del sistema no se siga riendo de nosotros por eso es que uno no cree en la justicia porque casos como el suyo hablan de inmoralidad y de injusticia no debiera usted estar conduciendo señor es un peligro para la sociedad un peligro porque usted no ha cumplido ningún requisito para ser conductor te lo digo más ni siquiera tiene el octavo básico o sea no podría tener licencia de conducir y si tiene octavo básico o si tiene licencia de conducir es mula otra vez porque como saca el cuarto medio laboral si no ha rendido ni el octavo con eso quiero cerrar el programa muchas gracias vecinos gracias por la sintonía gracias por acompañarnos saludos a Carlito ojalá se mejore para el próximo lunes no me deje solito así que vecinos gracias gracias nos vemos el próximo lunes con más papitas con más noticias con algunos invitados que hoy día quisimos postergar un poquito para reunir mayores antecedentes y luego le vamos a comentar un abrazo feliz semana cuídense que puede que caigan algunas gotitas más pero yo creo que ya pasó lo peor un abrazo a los que lo pasaron mal así que nada pues todos lo podemos arreglar nos vemos muchas gracias